el micrófono y también me va a cantar o sea necesito una corita en el grupo que sea bastante que cante por el momento de cobre así en el momento de que vaya a hacer el coro buenas hola mi reina como vas? mi amor una preguntita lo que pasa es que ando buscando por acá un local donde arregle el micrófono si me entiendo lo que pasa es que se me dañó uno de los micrófonos entonces necesito que me lo prueben que me lo miren a ver qué le pasó si se dañó no se dañó si me entiendes no conoces a alguien que sea técnico en eso una técnica no sé si quién a tu eres técnica aunque sea que tú eres buena arreglando micrófono si hay una preguntita lo que pasa es que el micrófono no se sabe él estaba bien de un momento a otro dejo de sonar o sea no sé tú se lo puede revisar y todo y lo pueden no sé manipular porque el micrófono es bastante grande no sé si hay problema con eso es bastante grande bastante grueso tiene un grosor bastante amplio es un micrófono imagínate un micrófono que se ve por allá de estados unidos imagínate eso es de alta tecnología entonces si puedes arreglarlo si me das garantía que si lo arreglas queda mejor ven acá una preguntita aparte de eso bueno ya tú me vas a arreglar el micrófono aparte de eso una preguntita tú conoces a alguien que quiera ser corista si me entiendes necesito una corista en el grupo que me falta yo también eres corista o sea que tú eres un de todito arregla el micrófono y también eres corista sí aunque no sé a ver cómo cómo o sea me la justificación ya como ajusta el micrófono en el momento de goles así en el momento de que vaya a hacer el coro es que tiene que ser ópera hola mija nada aquí hablando con este muchacho que se le dañó el micrófono fríes no no lo que pasa es que ella me dijo que me iba a arreglar el micrófono lo que pasa es que el micrófono se me dañó entonces ella me dijo que me lo iba a arreglar y también me dijo que ella es corista entonces también necesitaba una corista entonces me dijo que cantaba ópera 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 sí cantas ópera entonces ella me va a ella me va a arreglar el micrófono y también me va a cantar o sea necesito una corista en el grupo que sea bastante que cante espectacular tienes buena voz siento ah bueno ok me entiendo entonces pero disculpa mamá este te gustaría también no sé para ser parte del grupo y pero necesito que esa buena corista porque si eres mala corista baila eres buena corista sí como agarras el micrófono dame la seña como como sabe como manipula el micrófono aunque ya sí se manipula 12 ok bueno entonces hagamos algo entonces ya tengo dos coristas entonces necesito que tú me arregles el micrófono me da garantía que me lo vas a arreglar bien si me entiendes el micrófono es especial porque es de estados unidos que lejas siglos eso pero donde tú canta o sea donde poner la voz en la cabeza del micrófono o sea de jamás y es grandora si me entiendes si puedes agarrarlo si podrás cantar ahí ahí aunque entonces hagamos algo vamos a ver dónde está el grupo mío allá te voy a enseñar el micrófono que vence al micrófono para que lo agarre lo pruebe lo mire una vez me lo arregle empieces a cantar espero que cantar espectacular porque yo creo que de pronto yo te noto que tienes una boquita que de pronto canta muy lindo si me entiendes tu prima también creo que tiene una boquita que canta linda también yo creo que debe tener buena voz si entonces no se diga más entonces vamos por aquí vamos a la que este poco para que canten de una